Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje. Yo sé que a todos nos encanta lo que son las sombras, los labiales, pues hoy vamos a estar utilizando muchas de esas cositas porque nos vamos a inspirar en lo que es el maquillaje de otoño, utilizando colores marrones, terracotas y también poner los labios un poquito más de morado, aprovechando que estamos en Halloween, octubre, noviembre, diciembre que son las épocas perfectas para probar mucho con las tonalidades oscuras. Así que, bien pendientes, porque yo espero que les guste. Así vamos a ver. Ponemos el blush por aquí. The Wet n' Wild de la colección de Fergie. Este es el color carnaval en río. También vamos a utilizar este de MAC al final. El color desconocido, bueno, style se llama. Este va a ser nuestro segundo tono. Para los labios, como vamos a estar haciendo otra vez lo que es el efecto hombre con dos tonalidades bastante otoñales, el que está por aquí, este es Living Legend y este por acá es Honey Love. Con el liner de MAC también, que este es el color Spice. Pueden ver que las tonalidades son bastante como en los colores bien otoño, marrones, oscuros. Y pues igualmente nos vamos a ir en esa gama de las tonalidades para las sombras, estas son de Level. Específicamente esto se usa mucho para lo que son las cejas, pero yo también las utilizo para sombras. Y esta paleta que yo misma he creado con diferentes sombras de MAC, pero ya pueden ver más o menos cuáles son esas tonalidades. Y al final pues vamos a estar utilizando la máscara de manga. Estos dos lápices, uno va a estar haciendo lo que es el highlight para lo que es el área de arriba después de la sombra, antes de llegar a la ceja. Este para hacer algunos highlights en los ojos, este para marearnos nuestras cejas de Anastasia. Y este vamos a estar utilizándolo para delinear nuestro ojo, así que. Muy bien, estos son nuestros productos, vamos entonces, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, espero que les haya encantado este tutorial. Y recuerda que me puedes siempre sugerir y escribirme todos en esos comentarios o los temas que te encantaría ver en mi YouTube channel. Recuerda que también me puedes conseguir en Instagram, Twitter y Facebook como Mimi Pavón. ¡Suscríbete a la próxima!